¿Sigues ahí, Chouk? Chouk, eres tú. Tengo... tengo que irme, pero volveré a por ti. No olvides que hoy es el cumpleaños de mi Dani, ¿vale? Lo intentaré. ¿Es aquí? Tiene que serlo. Hay que aprovechar lo que queda de sol. Voy a ir sacando las cosas. Tú echa un vistazo, ¿vale? Tengo... Tengo... Gracias por ver el video. 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 Eh, Chouk, ¿sabías que en sánscrito la palabra para azufre era la misma que para enemigo? Gracias por ver el video. ¿Qué tal vas de sueño? Más o menos. El viaje ha sido agotador. Gracias por chuparte todos esos kilómetros por mí. No podía negarme. Sí, pero sí. ¿Juntos? Claro, tonto. Entonces, rezaré para que anochezca pronto. No te hagas muchas ilusiones. Estamos demasiado cansados como para que la noche valga la pena. ¿Encuentras algo interesante en el diario de tu padre? No, nada que pueda relacionar directamente con este lugar. He encontrado una cruz muy parecida a la que construyó tu padre. Sí, hay una igual en el diario. ¿Puede que la que has encontrado fuese el modelo en el que se basó? Puede, sí. ¿Encuentras algo interesante en el diario de tu padre? Hay algo respecto a la cruz. Mercurio en el aspa derecha, azufre en la izquierda, sal en la superior y fuego en la inferior. Cuando nos conocimos, cuando te dije que nos encontraríamos en el aeropuerto, ¿desapareció algo de la tienda? No, nada. Bueno, parte del mercurio que guardaba mi padre, pero fuiste tú quien se lo llevó justo antes de desaparecer. Me dijiste que en él podía estar la clave. Luego volví al hotel y Marcel lo usó para envenenarme y... Y cuando salí del coma, había perdido la memoria. ¿Encuentras algo interesante en el diario de tu padre? Hay una frase que me ha chocado. Mercurio para recordar. Es una cita de Paracelso, o eso dice aquí. Pero en tu caso ha sido al contrario. Ya que a fin de cuentas fue el mercurio lo que te llevó a perder la memoria, ¿no? Ese tipo americano que cenó con tu padre la noche antes de que lo matasen, creo que fue Henry White. También yo lo creo. Pero está claro que él ordenó la muerte de mi padre. Y te juro que le haré pagar por ello. Creo que conocí a tu padre. ¿Qué? ¿Cuándo? No lo sé, son recuerdos inconexos. Pero le conocí. Me hablaste de un amigo de tu padre, Choke. Un tío raro. Estaba fatal de la cabeza. Tenía un rollo extraño con la Inquisición. Como si quisiese que volviese o algo así. Yo le tenía miedo. Gritaba mucho, se enfadaba con mi padre. Un día discutieron tanto que mi padre le echó y... No volví a verle. Mi padre nunca me contó por qué. Siento haberte metido en todo esto, Pauline. No lo sientas. Si no, no te hubiese conocido. Y eso es lo único que me empuja a seguir adelante. No lo sientas. No lo sientas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te suena esto John? ¿Te suena esto John? Lo localicé en Bratislava a saber cómo llegó ahí. La copa de un carpintero hubiese servido igual. John. John. Gracias. Gracias. Cuéntame. ¿Conociste a Napoleón? ¿Nostradamus? ¿Marilyn Monroe? ¿Hitler? Sí, Henry. Cenábamos juntos los miércoles con Sherlock Holmes, Don Quijote y el ratón Mickey. ¿Por qué has fingido ser mi madre? ¿Por qué has fingido ser mi madre? Henry me obligó. Me amenazó. Inventó toda esa historia para que te metieses en la investigación. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién digo ser? Elaine Yesterday. ¿Es cierto lo que me contaste de mi pa... ¿De tu marido? Casi todo. Frank era mi director de tesis y me enamoré de él. Murió a los 84. Hace tres años. Plácidamente y en su cama. No en la estación de Cadway, como te dije. Henry inventó esa historia y me obligó a contártela. ¿Realmente eres especialista en sectas satánicas medievales? Todos los libros y artículos escritos por Frank y por mí son reales. ¿Cómo te metiste en esto? Henry me contrató hace dos años con una sola pista. El símbolo de la Y. Averigüé su relación con la orden de la carne. El tipo de torturas que efectuaban. Pero eso es todo. Hace unos meses, Henry volvió a contratarme. Pero esta vez a punta de pistola. Fingí ser tu madre hasta tu falso suicidio en París. Y cuando resucitaste, volví a fingirlo. Como si nada hubiese pasado. ¿Qué pretendes sacar de esto? Seguir viva. Si Pauline resucita, todos beberemos de ese cáliz. ¿Conoces a Henry? ¿De verdad confías en que te dejará beber? Sí. ¿Verdad, Henry? Es cierto, Elaine. Me conoces y sabes que no soy avaricioso. Soy el millonario americano que más dinero y tiempo dedica a la beneficencia. Las empresas White ceden todas sus patentes a cualquier ONG que quiera usarlas para el bien común. He creado hospitales, colegios y centros sociales por todo el país. Me conoces y sabes que hago lo que sea para conseguir lo que quiero. Pero sabes también que cuando lo tengo, lo comparto. Elaine, ten por seguro que cuando yo sea inmortal, tú también lo serás. ¿Durante cuánto tiempo me torturaste en aquella sala? Desde el día en que te llevamos ahí pasaron dos años. Pero yo me perdí el primer mes, gracias a ti. ¿Esa cicatriz duele? Solo cuando va a llover. Los doctores que contrató Henry eran los mejores. En otras manos, habría muerto. ¿Sentías placer al torturarme? Sí. Me hacía sentir bien. Poderoso, peligroso, satisfecho. La venganza engancha. ¿Nunca te sentiste culpable? Un día, como al año de tu llegada, te habías quedado inconsciente después de que te rompiese varias costillas con el bate. Despertaste y me preguntaste. ¿Sabes cómo te llamas? Te dije exactamente. Me llamo Samuel. Samuel Cooper. Tú solo respondiste. Tienes suerte, Samuel. Tardé semanas en volver a torturarte. ¿Qué crees que hará Henry si la poción funciona? ¿Te dejará beber? Henry es mi mejor amigo. Y bueno... ¿Verdad, Henry? Soy tu único amigo, Cooper. El único. Pero, ¿sabes? También tú eres lo único que tengo. Mi vida empezó a la vez que la tuya. En la universidad. El día que matamos juntos a Ralph Martinson. Nadie entendía por qué nos llevábamos tan bien. El heredero aplicado y enclenque con el deportista pobre. Pero lo que teníamos y tenemos en común no lo comparte nadie más. Somos especiales, Cooper. Tú y yo. ¿Cómo podría encarar la inmortalidad sin ti, Cooper? ¿A cuánta gente has matado? Bah, no muchos. Ponle 50. El doble contándote a ti. ¿Por qué mataste al padre de Pauline? No quería colaborar. ¿Cómo llegaste hasta Petit? Fue tu amigo Boris, en Catway Station. Dice que vivió en París, Berlín, Moscú... Qué pena. Mira, ha caído cera de las velas sobre la tarta. Controlé las bibliotecas de todas esas ciudades. Si alguien sacaba un libro sobre sectas, satanismo, alquimia, significado de letras, la Inquisición, torturas... Yo me enteraba. El bueno de Petit era un lector insaciable. Pauline me contó que su padre... Había pasado el día con un coleccionista norteamericano. Hicieron buenos tratos. Nos iba a dar mucho dinero. Íbamos a restaurar la tienda, a irnos de viaje. Cuando desperté a la mañana siguiente, se... había... colgado. ¿Qué sucedió realmente, Henry? Para ganarme su confianza, le dije que quería tener la primera opción de compra en todas las antigüedades que encontrase. Pero cuando intenté sacarle información sobre la orden de la carne, dijo que había abandonado la investigación hacía años, sin encontrar nada. ¿Qué te contó sobre su relación con Choke? Contigo, querrás decir. Fuiste tú quien le puso sobre la pista de la orden de la carne, seguramente gracias a algún recuerdo aislado que tuviste. Pero tus propios recuerdos te volvieron loco, impredecible, egocéntrico, violento. Te dio por creer que vivías en la época de la Inquisición y llegaste a sospechar que su hija era una bruja. Sí, John. Intentaste matar a tu querida Pauline. ¿A que te alegra saber que no somos tan diferentes? ¿Qué has hecho conmigo, Henry? De todo. ¿Puedes especificar? Al principio solo quemabas mendigos. ¿Por qué empezaste a torturarlos con técnicas de la orden de la carne? Por ti, John. Cuando la doctora Yesterday relacionó tu cicatriz con la orden y vi las torturas que practicaban, creí equivocadamente que tras ellas estaría el secreto de la inmortalidad. Tú me has hecho como soy, John. Gracias de corazón. ¿Qué ha pasado desde el día en que Boris escapó de la nave industrial y me mataste por la espalda? La mejor época de mi vida. Imagina a un niño con un pastel que nunca se acaba. A un pervertido con una chica que no sabe cerrar las piernas. O a un psicópata con una víctima a la que puedes matar una y otra vez. Pero de todo se cansa uno. Quise ser como tú y empecé a investigar. ¿Cómo se te ocurrió contratarme para que investigase a la orden de la carne? Fueron tus recuerdos. Me di cuenta de que a veces recordabas cosas de tus vidas anteriores. Me encantaba electrocutarte, por ejemplo. Una de cada diez veces recordabas electrocuciones anteriores. Cuando la doctora Yesterday dejó de avanzar y Betty me negó su ayuda, pensé que tu capacidad para recordar tu propia historia sería la mejor forma de reconstruirla. Y así ha sido. Marcel se equivocó dándome a beber mercurio. Eso ha mejorado mi facultad para recordar. Al revés. Si no fuese por eso, seguramente hoy no estaríamos aquí. Marcel era un excelente profesional y un buen amigo. Ojo, no te recrimino que tú y la chica lo matases. Seguramente hubiese acabado matándolo yo. Has prometido a Cooper y a Elaine que compartirás la inmortalidad con ellos. Y lo confirmo. Me gustaría recordar un par de cosas que has dicho antes. Ya no me era útil y sabía demasiado sobre mí. Así que tuve que ordenar que lo matasen. ¿De qué te va a servir Elaine cuando seas inmortal, Henry? Marcel era un excelente profesional y un buen amigo. Ojo, no te recrimino que tú y la chica lo matases. Seguramente hubiese acabado matándolo yo. Si haces eso con todos tus amigos, ¿qué debería pensar Cooper? ¿Henry? Cooper. Joder, John. ¿Qué te habían hecho? Al fin, tú y yo solos. ¿Y la chica? ¿Tan rápido la has olvidado? ¿Recordará? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Dios! ¿Este es el precio que hay que pagar por la inmortalidad? Pagarás por todo esto, Henry. No me amenaces, John. Una sola bala y volverás a ser mi esclavo. ¿Qué sientes ahora que eres inmortal? Paz. Tranquilidad. Quiero... Hacer borrón y cuenta nueva contigo. ¿Sabrías decirme cuántas balas te quedan, Henry? No me godas, John. ¿No no? C handleapas de acceder con repertenial свою desapро. ¡Para ver la之前! ¡Cantla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ver! ... … Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Bienvenido a la eternidad, Henry White. ¿Y ahora qué hacemos, John? No quiero recordar nada más. Ahora lo único que necesito es que me ayudes a olvidar. Gracias por ver el video. 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 ¡Henry! 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 ¡Henry!